Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de AutoScout24 estoy en la presentación nacional del nuevo Audi Q3 que es el coche que tengo delante de mí antes de entrar de lleno en él vamos a situar un poco a la marca en el año 2018 Audi ha vendido 1,8 millones de unidades en todo el mundo china ha sido el primer comprador de coches Audi con 600.000 unidades más o menos españa hemos pasado de la séptima a la sexta plaza y hemos comprado unas 53.000 y dentro de los diez primeros japón es el país que menos coches Audi compra con 26.000 unidades otro dato interesante es que durante este año 2019 la marca espera presentar 18 muchos nuevos modelos en nuestro país con lo cual tendremos Audi para elegir entrando ya de lleno en el nuevo Audi Q3 decir que para ellos es un vehículo de volumen porque esperan tener un buen número de ventas es un coche completamente nuevo pero que utiliza aún la anterior plataforma y ya no se fabrica en barcelona sino que ahora se fabrica en Hungría y es el Audi A1 nuevo Sportback el que se fabrica en barcelona tiene en su punto de mira a rivales como la próxima generación del BMW X1 la próxima generación del Mercedes GLA y sí que tienen muy en cuenta el actual xc40 el volvo para situarlo decir que ha crecido 10 centímetros de largo llega hasta los 4,5 metros de largo ha crecido 7,7 centímetros en la batalla es decir en la distancia entre ejes y eso le proporciona un poco más de 4 centímetros más de espacio longitudinal para las piernas de los pasajeros traseros también crece 70 litros en el maletero y llega a 530 y la altura de carga ha bajado 3,3 centímetros tiene un detalle interesante que es la banqueta trasera deslizable son 15 centímetros lo cual no es mucho por ejemplo un Suzuki Ignis tiene 16 centímetros pero bueno estos 15 centímetros nos permiten jugar con el espacio para las piernas de los pasajeros traseros o del maletero en el diseño exterior encontramos unos marcados pasos de rueda que acentúan un poco ese carácter off-road que quieren darle al Q3 los hombros definidos en todo el lateral del coche la parrilla es de un solo trazo y tiene forma octogonal y los faros y los pilotos son de led el diseño interior lo catalogan como minimalista con una gran personalidad el diseño interior lo catalogan como minimalista con una gran digitalización y tecnología vemos que el cuadro de relojes es una pantalla y en el salpicadero encontramos otra pantalla táctil la del cuadro de relojes es de 10,25 pulgadas y la del salpicadero es de 8,8 pulgadas y como decimos son ambas de serie tiene el interior bastante personalizable con el salpicadero lo podemos poner en alcántara y el tirador de las puertas es ergonómico porque no hay que tirar de ella sino que metemos la palma por debajo y empujamos y la puerta abre en cuanto el equipamiento de serie en seguridad preventiva encontramos frenada de emergencia aviso de salida de carril aviso de ángulo muerto aviso de tráfico cruzado trasero y park assist con lo cual tiene una equipación de seguridad preventiva si no sobresaliente por lo menos notable en cuanto a la gama de motores encontramos motores gasolina y diésel y según nuestras informaciones toda la vida del producto del nuevo Audi Q3 no va a tener otro tipo de motores no va a tener micro híbrido ni híbrido ni eléctrico y seguramente no tenga ni siquiera de gas eso es lo que nos han dicho a día de hoy a lo mejor en los próximos años cambia pero todo indica que no entonces tenemos tres motores de gasolina todos de cuatro cilindros de 1,5 litros y 150 caballos que lo podemos comprar con tracción delantera y caja de cambios manual de seis marchas o automática de 7 un 2.0 de 190 caballos con tracción a las cuatro ruedas y cambio automático de 7 marchas y un 2.0 de 230 caballos tracción a las cuatro ruedas y cambio automático de 7 marchas en cuanto a los diésel son los dos TDI de 2 litros 4 cilindros y 150 caballos que es la versión de acceso que está disponible con caja de cambios manual de 6 marchas y tracción a las cuatro ruedas o caja de cambios automática S-Tronic de 7 marchas y tracción delantera en cuanto al más potente 10 el de 190 caballos está disponible únicamente con tracción a las cuatro ruedas y cambio automático de 7 marchas el nuevo Audi Q3 ya está disponible en nuestro mercado y parte de 35.920 euros entre su equipamiento de serie destacamos el climatizador bizona las llantas de aleación de 17 pulgadas mando mmi los faros de led y pilotos también lo dicho en seguridad preventiva y lo dicho acerca de las pantallas con el equipamiento de serie que lleva y ese precio en Audi esperan ganar en valor de recompra hasta aquí la información del coche pero no nos parece suficiente y queremos entrevistar al product manager para sacarle algo más de información y charlar con él sobre él no os mováis pero además de lo que os hemos contado tenemos algunas dudas y curiosidades y queremos que nadie mejor que sergi pisabarro product manager del Audi Q3 para contárnoslas hola sergi hola que tal gracias por atendernos placer mira hemos visto que este coche ya está disponible con motores gasolina y diésel pero queremos saber cuándo van a venir otras tecnologías tipo micro hibridación híbrido eléctrico o una inminente como pueda ser gas sí bueno bueno como comentas de momento los motores que en la gama del Q3 son motores de combustión sin ningún tipo de sistema de micro hibridación con el sistema hibrid y bueno por el momento la oferta de motores que tenemos disponible es completa está completa no 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 va a salir a corto plazo no no es una cuestión de que en un mes abramos un motor nuevo porque no y además es una tecnología que está desarrollada de momento para motores longitudinales este coche lleva motores universal entonces lo que sí que es cierto que tanto el grupo volkswagen como la marca tiene un compromiso de ir electrificando su gama progresivamente tanto sea con con mal hybrid o mediante híbridos enchufables o vehículos 100% eléctricos entonces progresivamente iremos viendo como este tipo de tecnologías van llegando pues a todas a todos los modelos y a todos los motores de la gama vale ese progresivamente de firme decírmelo un poco en el espacio en el tiempo que es dos años quizá bueno claro progresivamente si hablamos de 100% eléctrico tenemos el 30% el compromiso del 30% de nuestras ventas en de aquí a 10 años aproximadamente 100% eléctricas alguien que compre este coche dice bueno me espero dos años que va a haber híbrido y voy a poder entrar en la ciudad o mira no yo quiero gas porque es mejor esperar o va a haber va a haber ese tipo de motores no por el momento en el momento tenemos motores motores gasolina y 10 es la tecnología gas tampoco está tan desarrollada como para poderla implantar en estos motores de gasolina de gnc bueno lo que es cierto que implantar la tecnología de gas implica hacer muchas modificaciones a nivel de chasis a nivel de plataforma entonces a nivel de diseño del coche pues por fuera no se nota pero implica llevar dos o tres tanques de gas que nos afectan en el volumen de maletero nos tenemos que cambiar a veces toda la consola central lo que sea diferentes disposiciones entonces dependiendo de cómo está diseñado el coche pues hay veces que no más fácil o menos eso no es posible eso es bien ahora que empezamos a ver rivales o sea empieza a ser un poco de moda la carrocería fastback así con el portón muy caído y demás veremos ese tipo de carrocería en un q3 una versión un poco más deportiva así a de hecho bueno pues aquí en antes de que finalice el año pues tendremos con nosotros el el audi q4 un vehículo también del segmento supa también con una caída pues pues más más cupé en este caso y entonces para entrar a competir un poco en el segmento este más sub a cupé un pequeño q8 podría decirse podría decir sería con la nota todavía más caída podríamos decir que sea más tipo q8 sí que es cierto que este modelo ya ha variado su forma el q3 me refiero ya ha variado su forma y es un poquito recuerda un poquito al q8 hay gente que dice que puede ser como un coche un pequeñito los hombros y los pasos de rueda atrás eso es quizá en el q4 sería de una manera un poquito más más exagerada más exagerada y para entrar a como te decía a competir en este segmento que por ejemplo pues pues ha entrado ahora bmw con el x2 algo parecido vale genial y sería cuatro plazas entiendo sí por supuesto has hablado de bmw x2 crees que ese es vuestro rival a batir o el volvo xc40 en el caso del q3 en el caso de q3 personalmente creo que volvo con el xc40 lo ha hecho muy bien es un muy buen coche y luego por supuesto los tradicionales bmw x1 que sí que es cierto que quizá está notando un poquito más el ciclo de vida pero por supuesto cuando bmw enlace de su nuevo modelo también será un duro un duro rival y mercedes también que lo está haciendo muy bien pues sobre todo con los nuevos modelos con el lenguaje de diseño que estrenó con el clase a que por supuesto se verá implantado en el gla que debería renovarse pronto porque el facelift si no recuerdo mal fue hace un par de años así aproximadamente justo le toca y ahora tenemos un centímetro menos de altura en este coche de altura libre al suelo pero un nuevo modo road como combinamos esto como como nos hacemos esta idea bueno es como como os decía el q3 es nuevo se construye con la plataforma mqv esto es una variación respecto al modelo anterior entonces se ha modificado todas las dimensiones se ha modificado se ha bajado un poquito a la altura del coche pero igualmente con este centímetro honestamente tampoco a ningún lado tampoco 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 creo que nos vamos a hacer a poner muy puristas pero pero si tenemos el nuevo modo road un modo que bueno no sé si lo habrás explicado no pero bueno entiendo que modifica un poco parámetros de la aceleración sp y demás para permitirle circular eso eso es vale y ese modo es nuevo en este q3 es nuevo en este q3 se selecciona a través de los modos de conducción de la audi drive select y como decías pues nos afectará un poquito el comportamiento del acelerador que sea más preciso permitirá patinar levemente las ruedas para permitir un poco más tracción en el momento que sea necesario cuando lo coja y en el caso de la caja de cambios automática pues aguantará la marcha lo máximo posible para que siempre tengamos el máximo par o sea que lo que pero un poco el general es que apostáis un poco por la porque este coche se ha utilizado más off road que el anterior más que apostar porque sea más off road que el anterior es un coche para todo es decir un coche compacto urbano que se puede utilizar en ciudad pero también en terrenos sin asfaltar entonces también entra en juego todo esto de el modo off road y y te invito a que lo pruebes y a ver si podemos y una última pregunta la carrocería de doble tono como en el todo con la que esto es bueno esto es algo muy muy polarizante no son a ver si te fijas todos los modelos sub de la marca audi en cierta manera tienen esta carrocería de doble tono de hecho si te fijas también en los modelos all road 4 tienen esta carrocería de doble tono para marcar más el terreno más este carácter de campero por así decirlo pero doble tono como tal o sea que es como más oscuro porque el doble tono es eso que hay que ser muy puristas a ver soy hombre como puedes comprobar entonces a mí el magenta no es un color o sea esto de doble tono que es no es no a ver el tener por supuesto también te puedes tener con la línea slime tienes la pintura completa vale todo el coche mismo color pero si no la parte abajo como más oscura no la parte más de abajo es decir tú te refieres a la parte del difusor y a la parte de las puntadas de aire no de las puertas y tal o sea lo que a lo que os referís con la carrocería de este tipo de color a este tipo de como el doble tono no entiendo a lo que te refieres es un tipo de pintura como que abajo es más oscura no es ofreces esta posibilidad pero abajo no es más oscura es simplemente la pintura de contraste eso que es la pintura de contraste vale eso es lo que te estaba refiriendo por eso no la pintura de contraste es lo que decía todo esto que va a lo largo de los pasos de rueda y toda la parte inferior del vehículo sí que es para darle más carácter off-road vale ser y te agradecemos la atención gracias a tus palabras y habernos ayudado tan pacientemente con las preguntas a todos vosotros muchas gracias por vuestra atención nos emplazamos a un nuevo vídeo aquí en autoscout 24 suscríbete por favor si no lo has hecho ya y dale el like si te ha gustado este vídeo y puedes seguirnos para nuevas publicaciones un saludo y y y y y y y